El cierre de paseo de la reforma entre la glorieta del caballito y la puerta de los leones Aunado al cierre de carril y medio de la avenida de Chapultepec Provocaron que las viabilidades cercanas a estas arterias lo cierran así Híjole, ya llevo un buen rato, como... ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Desde dónde? ¿Desde Televisa, más o menos? Así como una hora más o menos ¿Cuánto tiempo llevo al desmás? Una hora ¿Una hora del más? Una hora del más ¿Desde dónde viene y a dónde va? Voy a la villa y tengo que estar rodeando ahorita porque tengo que ir aquí a Palunco Por momentos, avenidas como Chapultepec parecían más estacionamientos que vías primarias En insurgentes, algunos conductores optaron por invadir el carril del Metrobús Los vecinos prefirieron regresar a su casa a dejar el carro y optaron por moverse en bicicleta Mientras que oficinistas prefirieron caminar, pues se dieron cuenta que llegarían más rápido que en el transporte público Para los que vamos a trabajar, pues es súper complicado todo esto, ¿no? Que es lo que más me ha afectado y más, pues, en mi trabajo Por ejemplo, ahorita, ¿en dónde te tuviste que bajar y cuántas vas a tener que caminar para llegar? Este, todavía me falta otro tramo, voy hasta ahí, hasta el ángel y me bajé en ir a algo No, mira, la verdad es que no llegué a patriotismo Estaba todo cerrado Traté de ir por circuito Entonces preferí regresar Y entonces irme en bicicleta Pero no todo fue mal Estos jóvenes aprovecharon el cierre para jugar fútbol, soccer, americano Y por qué no, tomarse una foto como los Beatles lo hicieran en Abbey Road No, yo creo que en el Azteca, este, por lo menos lo puedo reventar aquí, siembra coches, hay manifestaciones y todo Hasta las 11 de la mañana, los trabajos entre Florencia y el monumento a Cuauhtémoc no habían comenzado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!